hola amigos de trailrenrivo os presento de la casa saleva su camiseta la pedroc delta dry esta que llevo puesta camiseta que como ya dice su nombre está construida con polar tech delta fibra muy ligera para pensada para esos días de calor y una prenda que vale 70 euros esta camiseta porque el polar tech delta es pensado para esos días de calor porque en contacto con la piel tenemos menos de un 2% pero tenemos todas las ventajas de acuerdo de tener una prenda que nos toca qué pasa si corremos sin camiseta que al final se nos va llenando la piel de sudor y nos encharcamos qué pasa si corremos con una camiseta que lo que hace es transpirar como ésta que sólo tiene un 2% en contacto que coge el sudor lo saca hacia afuera y en realidad la sensación es de casi como si no lleváramos camiseta con la ventaja de que el sudor no lo llevamos encima de la piel esta es el caso de esta fibra deciros que es como veis elástica en las cuatro direcciones fijaros vale y el contacto con la piel es esto que veis aquí fijaros esta malla interna que se transparenta este circuito aquí fijaros lo que hace realmente después de haberlo medido con microscopio es eso tener muy poca prenda en contacto con la piel además lleva el tratamiento poligin que la hace tratamiento antibacteriana con plata reciclada que lo que hace es darle más evitar que se nos formen olores evitar que los microbios crezcan y darle la posibilidad según dicen de correr varios días incluso sin llegar a lavar la en este caso esta prenda también tiene como veis aquí saleva reflectante y toda la prenda es construida con el polar take delta es decir no lleva combinación como veis aquí costuras buscando que no queden en el hombro evitando de esta manera que tengamos rozaduras si llevamos mochila y aquí tenéis también como queda en la espalda quedó algo más ceñida y es que lo que busca es justo lo que os decía eso que quede más ceñida al cuerpo para conseguir esa transpirabilidad esta es la pedro de acuerdo pero pedro delta dry de la casa saleva con el polar take delta como siempre la probaremos y os diremos cómo va donde entra el running review puntocom y os animo a estar atentos a todas las novedades del trail si nos seguís en nuestras redes sociales en nuestro canal youtube o suscribirse a nuestra newsletter hasta la próxima